Y dice que no hace falta, que normalmente la gente en las demostraciones lo hace, porque después tiene un efecto mejor. Así que la pregunta es, ¿por qué tiene que poner el líquido el chino? Y la gente en las demostraciones dice que lo tiene que aplicar para curar la madera, para que no se pudra. Y dice que la madera muerta viene de la putrefacción. Cuando se pudre, pues se consigue la madera muerta. Se dice que según él la manera correcta sería no hacer nada más. Y dice que esperar un año y tal vez después de un año corregir un poco más el trabajo, y después con el lanzallamas, pues quemarlo y trabajarlo con el servicio como es romano. Y después de cinco o diez años no hacía nada. Y dice que entonces después de tantos años se verá la madera, pues pieja con las grietas como normalmente lo haría la naturaleza. Y que entonces después de tantos años sí que se puede conservar con líquido chino o con enturecedor para madera. Y dice que en las demostraciones muchas veces se hace la aplicación de Guido Ching enseguida porque quieren enseñarlo y quieren enseñar un resultado inmediato. Pero ustedes como en casa tienen tiempo, pues se lo pueden tomar en calma. Y dice que necesitan otra vez modulitarias para quitar las agujas. Y dice que necesitan otra vez modulitarias para quitar las agujas. Todos los viejos largos agujas se quitan y solo quedan los pequeños nuevos protes. Y los protes noivos los va reduciendo un 50% porque están muy compactos. Y el otro que era muy pequeño y no se me hubiese nada. Y el otro que era muy grande. Y así todo el árbol. Cuando uno hace muchas demostraciones se aprende mucho sobre quitar agujas. Y ahí en este tipo de trabajo también hay dos maneras diferentes. Que digamos la escuela tradicional dice que no puedo arrancar las agujas y no las tengo que cortar. Si, cuando se corta después queda un poco feo porque los restos se ponen marrón. Pero después a cabo de dos o tres meses se puede quitar con los dedos. Dice que él prefiere más la manera de arrancarlos porque va más rápido. Con las tijeras se tarda mucho tiempo. Mucha gente pregunta o dice que es mejor recortarlo con las tijeras. Porque el árbol no sufre tanto y así los protes nuevos se protegen. Y dice que en cada aguja por abajo hay un trozo para que salga una aguja o una rama nueva. Un brote. Y dice que cuando se arranca la aguja es posible que el brote que está por abajo que se arranca la piel. Y esta es la respuesta que normalmente dan la de la escuela tradicional y él tiene otra versión. Primero creo que no creo que cada vez que se arranca la aguja es posible que la aguja es posible que la aguja es posible. Y dice que de arriba se ve muy mal. Lo que vuelve a ver igual como en el primer árbol es una línea de tronco muy interesante. Dice que no se ve esta línea en la primera mirada sino en la segunda. ¿Por qué? Porque dice que hay demasiado verde y demasiado copa del árbol. Dice que la misma pregunta como nos han hecho esta mañana es a ver cuál es la parte frontal del árbol. Dice que la parte frontal lo sabemos al final del trabajo pero lo que sabe ahora seguro que no era la que enseñaba antes. Pero eso ya podría ser. O de esta manera por ejemplo. No se ve tu. O de esta manera por ejemplo. No se ve que como. Esto es el gran juicio. Lo que ahora es bueno. No. Por supuesto. ¿Por qué es así? Bien, lo que es así. Si hace así. ¿Cómo parece? Bien. ¿Cómo parece? Un alemán. Un chico alemán en la discoteca. Ok. Un Star a Prisés. Un austríaco. Un acero. Uno de la primera. Y así pareció la Bustiaco. Dice que el árbol hace este movimiento. Y así la gente que mira el árbol ve una cosa positiva, un movimiento positivo. Dice que es un truco del artista y entonces ellos trabajan así el árbol que el árbol vaya así a la gente. Pero mira. Ok. So. Dice que la persona que ha trabajado el árbol anteriormente ha puesto unos espejes de dama. Dice que la persona que ha trabajado el árbol anteriormente ha puesto unos espejes de dama. Y así ha funcionado. Y así ha funcionado. Pero también ha funcionado. No necesito este árbol. Lo único que le molesta. No quiero. No lo quiero. Pero uno puede hacer eso. Es también está bien. No se sabe lo que hago en 5 o 10 años. Ahora se hace un poco de las provisorias. Yo, aquí tenemos un poco de las provisorias. Un poco de las provisorias. Un poco de las provisorias.